... Colanza, su concesionario Opel en Jerez, ahora es más. Más servicio, más calidad, más confianza. Venga a visitarnos a nuestras renovadas instalaciones en carretera nacional cuarta, kilómetro 635. En Tradicasa gestionamos tu hipoteca para que solo tú salgas ganando. Con un plan personalizado para cada cliente. En Tradicasa además te asesoramos y te ayudamos a conseguir la vivienda de tus sueños. Un inmobiliaria Tradicasa, siempre pensando en ti. Para trabajar eficazmente. Para trabajar cómodamente. En Rutesa lo tiene todo. Productos y material de limpieza. Vestuario de seguridad y laboral personalizado. Y con un servicio técnico especializado en reparación de maquinaria. Rutesa con garantía de calidad y servicio. Soluciones doradas tenemos aquí. En el pollo dorado está la solución. Ven ya y verás cuánto te va a gustar. El pollo dorado. Una sinfonía de soluciones. Un virus es una cosa muy borde. Muy pequeño, muy pequeño, minúsculo. Aquí tienen muy mala leche. Es rodondito, chiquitito, como un punto. Supongo que mi madre me vacunó cuando era pequeña. Las chicas en el hombro, los chicos en el culo. Para la mayoría la vida es mucho más que informática. El hombre es un virus para la tierra. VIP. Informática y telecomunicaciones para la inmensa mayoría. El hombre es un virus para la inmensa mayoría. Las apariencias engañan, no compre su sofá sin saber cómo es por dentro. En Artesanos del Sofá somos especialistas en fabricar buenos sofás por dentro, innovando constantemente con los mejores diseños y los últimos avances en confort. Le fabricamos el sofá a su medida con atractivas tapicerías donde elegir. Una esmerada elaboración por manos expertas hacen nuestros sofás cómodos y duraderos. Tenemos todo tipo de sofás, modernos, clásicos, también sofás desenfundables que le durarán toda una vida. Artesanos del Sofá, venta directa, precio directo. Avenida de Europa 35, junto a Gasolinera, Jerez. Herramientas Pinturas Carpintería Griferías Ferretería en general Jardinería y bricolaje Ferretería Jerez De todo y para todos Ferretería Jerez Con garantía de servicio Colanza, su concesionario Opel en Jerez, ahora es más. Más servicio, más calidad, más confianza. Venga a visitarnos a nuestras renovadas instalaciones en carretera nacional cuarta, kilómetro 635. En Tradicasa, gestionamos tu hipoteca para que solo tú salgas ganando. Con un plan personalizado para cada cliente. En Tradicasa, además, te asesoramos y te ayudamos a conseguir la vivienda de tus sueños. Inmobiliaria Tradicasa, siempre pensando en ti. Jerez Esto también es Jerez Jerez Esto otro también es Jerez 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 También esto es Jerez Máquinas de coser Antonio López Cepero Lo ofrecemos todo en Máquinas de coser, domésticas e industriales Máquinas de coser Antonio López Cepero Lo mejor de Jerez para la provincia Descubre el sabor de nuestra amplia variedad de cafés Chocolates, batidos Ven a probar nuestras riquísimas tartas y helados artesanos El ambiente más selecto para tomar unas copas O probar nuestros fantásticos cócteles Y todo en Cafetería Pub de Leite Encima de Pizzería Las Delicias Un deleite de sensaciones Cristalería Martín Especialistas en lunas de seguridad, antirrobo y antibala Obras e instalaciones comerciales, almacén de vidrios Y con servicio a domicilio Cristalería Martín Una empresa con más de 50 años en el sector del vidrio Pone ahora a su disposición su doble acristalamiento Climartín Porque ahorrar es ganar Elija el doble acristalamiento térmico y acústico Climartín Climartín Una buena elección Cristalería Martín Le atenderemos en Parque Empresarial Calle del Comercio 1 Hola, aquí tiene su pedido, señor ¡Gracias, Bricopinturas! Bricopinturas, un mundo de color El Parabrisas El Parabrisas, montaje de lunas originales y de seguridad Unidades móviles, servicio de guardia domingos y festivos En el Parabrisas estamos concertados con todas las compañías No paguen nada, nosotros nos encargamos de la tramitación El Parabrisas cuenta con 6 puntos en toda la provincia En Jerez, a 100 metros de hipercorro Junto al Concepcionario Mitsubishi Parque Empresarial Escuela de Peluquería y Estética Manuel Ortega Una garantía de profesionalidad y atención al cliente Calle San Juan Bosco sin número Centro Comercial Teléfono 956-30-2006 Manuel Ortega Garantía de calidad Más confianza Venga a visitarnos a nuestras renovadas instalaciones En carretera nacional cuarta, kilómetro 635 Tradicasa, porque nos gusta nuestro trabajo Trabajamos día a día por su casa Con garantía de servicio Rutesa, con garantía de calidad y servicio En Tradicasa, gestionamos tu hipoteca para que solo tú salgas ganando Con un plan personalizado para cada cliente En Tradicasa, además, te asesoramos y te ayudamos a conseguir la vivienda de tus sueños Inmobiliaria Tradicasa, siempre pensando en ti Colanza, su concesionario Pelengerez, ahora es más Más servicio, más calidad, más confianza Venga a visitarnos a nuestras renovadas instalaciones en carretera nacional cuarta, kilómetro 635 Herramientas Pinturas Carpintería Griferías Ferretería en general Jardinería y bricolaje Ferretería Ferretería Jerez De todo y para todos Ferretería Jerez Con garantía de servicio Cartelera de cine Cartelera de cine A 300 kilómetros por hora Hay poco tiempo para pensar Menos tiempo para elegir Y nada de tiempo para frenar Bienvenido Dicen que tu amigo Junior ha aparecido muerto La Poli cree que has sido tú Los Rippers creen que has sido tú Joder, todo el mundo cree que has sido tú Podría mataros ahora mismo Los inocentes No huyen Tienes huevos para venir aquí, ¿sabes? Yo me fui Para que tú no tuvieras problemas Debe ser frustrante Ahora, la única forma de limpiar su nombre Tenemos un plan, ¿no? Allí donde vas, todo se va a la mierda Es demostrar su inocencia Oye, esto va a acabar muy mal De los productores de Apogo Gas Swap y Triple X Nunca desafíes a una mujer ¿Quieres darme caña, zorra? Por fin me lo preguntas Me encantan las chicas que saben cuidarse sola No tendría gracia si fuese fácil ¿Hace falta que tenga tanta gracia? No solo cruces la línea Qué mala En Cartelera de Cine Pretendemos acercar hasta sus hogares Las distintas ofertas cinematográficas de la zona Gracias a la colaboración de nuestros patrocinadores Cartelera Multicines Jerez Carrefour Sur ¡Gracias! 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 En Cartelera de Cine Pretendemos acercar hasta sus hogares Las distintas ofertas cinematográficas de la zona Gracias a la colaboración de nuestros patrocinadores ¡Gracias! Cartelera de Cine Cartelera de Cine R, E, D, Rapid, I, eh... La red de un moño Para gastar algo Blanqueo de dinero De... De traficantes Que caigas en una red De las telarañas Es metafóricamente dicho Para la mayoría la vida es mucho más que informática Rojo en inglés se dice red VIP, informática y telecomunicaciones para la inmensa mayoría ¡Gracias! Nuevo gimnasio en el Palacio Municipal de Deportes 200 metros cuadrados Maquinaria de última generación Salas de calentamiento y de musculación Precios muy asequibles Abierto de 7 y media de la mañana a 10 de la noche Inscripciones en el 956-3266-50 Jerez hace deporte Ayuntamiento de Jerez La delegación municipal de medio ambiente Invierte 60.000 euros al año En limpiar los muros de Jerez Y este dinero es de todos Si te gusta el graffiti La delegación de juventud Te ofrece el programa Pintamuro Desarrolla tu creatividad Sin dañar el medio urbano Sácale los colores Ayuntamiento de Jerez Las apariencias engañan No compre su sofá sin saber cómo es por dentro En Artesanos del Sofá somos especialistas en fabricar buenos sofás por dentro Innovando constantemente con los mejores diseños y los últimos avances en confort Le fabricamos el sofá a su medida con atractivas tapicerías donde elegir Una esmerada elaboración por manos expertas Hacen nuestros sofás cómodos y duraderos Tenemos todo tipo de sofás Modernos, clásicos También sofás desenfundables Que le durarán toda una vida Artesanos del Sofá Venta directa Precio directo Avenida de Europa 35 Junto a Gasolinera Jerez Más confianza Venga a visitarnos a nuestras renovadas instalaciones en carretera nacional cuarta kilómetro 635 Tradicasa Porque nos gusta nuestro trabajo Trabajamos día a día por su casa Con garantía de servicio Rutesa Con garantía de calidad y servicio En Tradicasa Gestionamos tu hipoteca para que solo tú salgas ganando Con un plan personalizado para cada cliente En Tradicasa además Te asesoramos y te ayudamos a conseguir La vivienda de tus sueños Inmobiliaria Tradicasa Siempre pensando en ti Colanza Su concesionario Pelén Jerez Ahora es más Más servicio Más calidad Más confianza Venga a visitarnos a nuestras renovadas instalaciones en carretera nacional cuarta kilómetro 635 Herramientas Pinturas Carpinterías Griferías Ferretería en general Jardinería y bricolaje Ferretería Jerez De todo y para todos Ferretería Jerez Con garantía de servicio Escuela de peluquería y estética Manuel Ortega Una garantía de profesionalidad y atención al cliente Calle San Juan Bosco sin número Centro Comercial Teléfono 956-30-2006 Manuel Ortega Garantía de calidad Octavo Festival de Jerez Octavo Festival de Jerez Del 27 de febrero al 10 de marzo La gran cita mundial con el baile En el Teatro Villamarta Canté guitarra y espectáculos flamencos en otros escenarios de la ciudad Abono y entradas a la venta en las taquillas de Villamarta y en Teleentradas 902-10-12-12 Ayuntamiento de Querer R, E, D, Rapid, I La red de un moño Para cazar algo Banco de dinero De traficantes Que caigas en una red De las telarañas Es metafóricamente dicho Para la mayoría la vida es mucho más que informática Rojo en inglés se dice red VIP, informática y telecomunicaciones para la inmensa mayoría Quiero que la peña papá La delegación municipal de medio ambiente invierte 60.000 euros al año en limpiar los muros de Jerez Y este dinero es de todos Si te gusta el graffiti, la delegación de juventud te ofrece el programa Pintamuro Desarrolla tu creatividad sin dañar el medio urbano Sácale los colores Ayuntamiento de Querer Atención Los jerezanos pueden visitar gratis el conjunto monumental del Alcázar Todos los sábados y los domingos a las 12 de la mañana se realizarán visitas guiadas gratuitas para grupos Ya puedes llamar al 956-3197-98 para confirmar tu reserva Te esperamos en el Alcázar de Jerez Algo salvaje va a ocurrir en el Zoo Botánico de Jerez Escuela de Peluquería y Estética Manuel Ortega Una garantía de profesionalidad y atención al cliente Calle San Juan Bosco sin número Centro Comercial Teléfono 956-30-2006 Manuel Ortega Garantía de calidad Garantía de calidad Garantía de calidad